¿Listo, Oli? Una cada una, ¿eh? A ver, ¿preparada ya? Sí. ¡Vamos! Ay, casi. No importa. Otra. Ahí va, Oli. A mí. Pégale, Oli. ¡Bien! Otra. Bueno, anda, dale. A ver, Marky. Sí. ¡Bien! Ahora, Oli. ¡Vamos, Oli! No pasa nada. Otra. Acá tengo otra. ¡Va, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Va! ¿Preparada? Más atrás. Más atrás. Ahí va. ¡Fuerza! Hay que practicar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, Oli! ¡Dame las dos! A ver quién le pega ahora. Ahí va, ¿eh? Sepárense. Bien atrás. Bien atrás. Bien atrás. Como en el tenis. Como en la cancha de tenis. Bien atrás. Ahí va. ¿Quién va? ¡Ya! La pueden dejar picar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Otra. Bueno, seguimos practicando. Dale, Oli, la última. Última para Oli. ¡Fuerza, Oli! ¡Bien, Oli! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bien! ¡Bien!